Buenos días, aquí nos encontramos en la ruta 1 del desfile con el señor Heriberto Chávez del SINAPROC y la paramédico Darcy Peer, quienes están ya en sus puntos de control, de responsabilidad. Explíquenos un poco lo que va a ser esta, cómo se ha organizado por primera vez esta ruta del desfile. Ok, ahorita mismo hemos revisado todo lo que es el recorrido, la ruta del desfile patrio y cumple con todas las normas de seguridad, que es lo más importante ahorita mismo. Como lo pueden percatar, están todas las vallas puestas alrededor para tener un mejor control con nuestros panameños, nuestras personas que vienen a ver este desfile, que es fiesta de todos los panameños. Todo se cumple con la seguridad, igual tenemos varios estamentos de seguridad involucrados en el evento para brindar un mejor servicio. Es lo más importante y que haya el control para que estas fiestas se desarrollen normalmente. ¿Por primera vez se utiliza este tipo de sistema en un desfile patrio? Sí, por primera vez, pero anteriormente en otros eventos internacionales. JMJ. JMJ se utilizaron también para tener una mejor organización y un mejor control. Y esto ya, Panamá estamos a la vanguardia, Panamá en otros países se ven como Estados Unidos, otros países que hay mucho orden y eso es lo que Panamá ha adoptado. O sea, nosotros tenemos que ir evolucionando por respecto a todos los eventos nacionales e internacionales y tener el mejor control para nuestros panameños y nuestras personas nacionales e internacionales, que es lo más importante. Bueno, explíqueme un poquito, esta especie de acera de vallas, perdón, creada con, así, es para que las personas caminen, para... O sea, ahorita mismo el control es para que las personas no ingresen al área donde están los desfiles, ¿verdad? O sea, los eventos. Es para tener un control porque siempre, a veces, entran las personas que quieren tomar más fotos, o sea, lo que hacen es, a veces, interrumpir ese desenvolvimiento que hay con las delegaciones. Entonces, ese es muy control. La primera línea de seguridad, la segunda línea de seguridad, es para que tenemos un control igual, tan abiertas, ¿verdad?, para que los estamentos de seguridad puedan anexar si hay algún desmayo o hacer una tensión. Entonces, podemos entrar inmediatamente y evacuar a esa persona por las rutas que están asignadas ya, con la ambulancia, diferentes estamentos, igual los paramédicos, el personal de rescate que va a estar en el área. Ajá. Bueno, ustedes pueden observar aquí en toda la calle 50, ya se encuentran algunas personas que van a realizar su actividad de venta y expendio de alimentos, que han cumplido con todos los protocolos que exige la ley para este tipo de actividades. Exactamente. Y también es importante señalar que, por ejemplo, tienen colocado la dirección, la autoridad de aseo, estos envases de cartón para que las personas puedan depositar y que las calles queden lo menos sucias posible, apelando pues a que las personas sean lo más aseadas y responsables posible. Ustedes pueden observar ya algunos panameños empiezan a acercarse a sus puestos de trabajo o van a alguna actividad comercial y también hay unidades de la Policía Nacional. Al final, en todas las calles y cuadras adyacentes, a esta altura de la calle 50, hay mucha seguridad, los ciudadanos ya empiezan a asomarse por los balcones para poder escuchar las bandas y todos estos colegios que desfilan con mucho amor y se preparan durante todo el año para traer esta emoción, ese corazón vibrante, esta juventud que construye un país.